Esta noticia es presentada por Adami, Pastas Frescas. Muy contentísimos, desde ayer comenzó el almuerzo escolar, los alumnos encantadísimos, muchos éxitos, como vieron ustedes hoy, espectacular, todesísimos y gracias a la gestión también de la municipalidad. ¿Cuántos niños son aquí que comen? 274 son, comen a la mañana 144 y a la tarde 130. ¿Quién se encarga de la elaboración, de la preparación? La cocinera, la preparación se llama Fanny, Fanny Benialgo, es una comunidad que se encarga, totalmente excelente, es un trabajo espectacular, la higiene. ¿Son madres y familia? Sí, madre y familia de la institución. ¿Es muy rico? Sí. ¿Te gusta comer las pruebas? Sí. De hace mucho. Sí. ¿Muy rico? Sí. Sí. Realmente muy contento después de un largo tiempo, verdad, desde este lunes 6 de agosto, estamos ya sirviendo el almuerzo a todas las escuelas del Distrito de General Artigas y realmente muy contento por eso. Un muy delicioso inicio, la que están comiendo los días. Sí, tenemos la certeza, verdad, que los chicos afirman de que la comida es rica, se sirve bien y esa es la satisfacción nuestra. ¿Cómo es para lograr esto? ¿Cómo fue? Y esta escuela, principalmente, es de escolaridad extendida. Ellos reciben el almuerzo desde el inicio de clases, pero las demás escuelas nos ajustamos a nuestro presupuesto municipal, que, lastimosamente, es insuficiente para abarcar todo el año. Pero sí, estos tres meses y algo que queda de las clases, verdad, vamos a llegar a toda la escuela del Distrito de General Artigas con el presupuesto que manejamos. De hecho, aprender con la barriguita llena es mejor. Es una falta mejor lo que es importante. Y sí, realmente ayuda mucho a los chicos. Aparte, la asistencia mismo en la escuela ayuda a los profesores porque saben que van a recibir el almuerzo. Entonces, asisten más y aprovechan mejor también así. ¿Un éxito total en el almuerzo? La verdad que sí, porque nosotros, nuestra institución depende mismo del almuerzo para que la modalidad tenga éxito, que es la escolaridad extendida. Y los niños están acostumbrados y ustedes están viendo cómo yo aprovechan. Y es algo primordial para nosotros. Y nosotros estamos muy agradecidos de contar con el almuerzo. Mediante eso estamos llevando adelante nuestra modalidad. ¿Y qué es el intendente municipal? Sí, gracias al intendente que nosotros desde inicio del año contamos con el almuerzo. Y principalmente de parte de la comunidad educativa le pedimos al intendente que siempre aposte por nuestra institución porque la escolaridad extendida es una modalidad muy importante, llena de innovaciones y es muy provechosa para los niños. Ellos están de 7 a 3 horas, a 13 a 15 horas, perdón. Sí, 8 horas diarias están acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!